¡Suscríbete al canal! ¡Chucho Roldán! Muchas gracias. Hoy estamos con Chucho Roldán. Con Chucho Roldán. Con más nadie. Con Chucho Roldán. Me desgarro las vestiduras. Me vuelvo loco. Bueno, se me para el pene. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cuántas emociones genera? ¿Cuántas emociones genera? Y te voy a decir una cosa. Ya va. Antes de decirte lo que te iba a decir. Este es el momento, señores, para que ustedes se suscriban en el canal de YouTube. En mi canal de YouTube. ¿Por qué? Porque estamos en la recta final para los 100.000 suscriptores. Señores, faltan 900 suscriptores. Ah, no, pero ¿estás listo ya? Uno no está listo hasta que está listo. Es verdad. Uno no está listo hasta que está listo. Uno no está listo hasta que está listo. Mira, suscríbanse. Este es el momento. Porque además es una cosa muy sencilla. Ustedes le dan suscribirse. Ustedes le dan like. Ustedes dejan un comentario. Y si quieren, le dan a la campanita para que no se les pase ningún episodio. Y yo estoy completamente feliz porque esto es un logro de ustedes. Logro mío. Logro de Chucho que ya ha venido. Esta es la tercera vez que viene Chucho para acá. Así que suscríbanse. ¿Por qué? Y te voy a decir. Según las estadísticas de YouTube, el 40% de las personas que ve mi contenido no está suscrita. Simplemente ve el contenido y ya. Lo conozco. Conozco ese síndrome. Conoces el síndrome. El síndrome del que ve, pero no se suscribe. ¡Basta ya! ¡Basta ya de ese síndrome! ¡Señores! Se tienen que suscribir. Todo el que esté viendo este episodio, usted se va a suscribir porque solo faltan 900 suscripciones, 900 personas que le den al botón para ganarme y para que ustedes también se ganen. Porque esto es de todo. La placa de los 100K, señores. ¡Qué maravilla! ¡Qué felicidad! Lo otro que les voy a decir. ¡Lancé mi stand-up candela! Eso es ello, güey. ¿Tienes un poco de fechas? Mi nuevo stand-up candela. Tengo un poco de fechas. Importantísimo. Las primeras tres fechas son Ciudad de Panamá, Monterrey y Ciudad de México. Vamos a ir poco a poco porque, coño, es una lista larga de fechas para que la gente no se abrume y no se sienta que es algo overwhelming. Estoy haciendo Duolingo y ahora sé varias palabras. Hoy, por ejemplo, aprendí seis palabras nuevas. Pero overwhelming es una excelente palabra. Overwhelming es una excelente palabra. Otra palabra que a mí me gusta en inglés es schedule. Schedule. Ah, tú lo pronuncias mejor. Bueno, nada. Me lo avisas. Si me vas a humillar aquí en mi propia casa. Bueno, porque Duolingo también tiene una parte de pronunciación ahorita que le estoy dando. Mi pronunciación no es la mejor, pero ahora entiendo, chicos. Uno ve las películas y uno dice, coño, pero coño. Uno oye una música, una canción. Coño, somebody to love. Tú dices, coño, claro, alguien para amar. Ya entendí todo. Ya entiendo muchas cosas que yo cantaba y no tenía ni idea. Que también pasa al revés, que también pasa mucha gente que se indigna por mucha música en español porque entiende la letra, pero la canción en inglés le está dando sin miedo y después se entera lo que dice la canción y dice, no, bueno. Coño, yo no quería cantar eso. Claro. Yo no necesito a alguien para amar, ya yo lo tengo. ¿Qué van a decir en la iglesia? ¿Qué van a decir en la iglesia? Pero bueno, el punto es que las entradas para el Candela Tour están en joserrafaelguzman.mx porque el .com ¿Te lo quitaron? No, lo tiene cualquier huevón. ¿Así? No, lo que pasa es que yo tenía el .com y pasaron varias cosas en Venezuela. Yo lo tenía, yo tenía el dominio con, yo no sé cómo se llama exactamente el ente que te hace el dominio, como con una agencia. Sí, son como unas compañías. Como unas compañías en Venezuela y entonces en Venezuela pasó algo terrible como varias cosas desde el . . . Desde el 92. Desde el 90 y no sé ni cuánto, 99. Y yo me vine para México, bueno, resulta que ese dominio se perdió. Cuando tú vas a comprar un dominio, si tú, por ejemplo, quieres poner chuchoroldan.com y tú lo vas a comprar. Lo tengo, lo tengo. Ya tú te lo compraste hace años, Porsia. Sí. Fuiste muy inteligente. ¿Por qué? Porque hay como un mecanismo de búsqueda que te evalúa rápidamente cuánta gente a través de Google, de YouTube y de todos lados en general busca chuchoroldan.com por ejemplo. Entonces, si lo busca mucha gente, te le ponen un precio. Ah, claro, que te lo suben. Yo he visto, he visto, he visto, que es como una subasta. Es como una subasta. Si no, si Chucho Roldán, por ejemplo. No está cotizado. Si tú pones Chucho Roldán triple X coño, que esa vaina no la va a buscar nadie, nadie la busca. Está barato. No, eso cuesta 20 dólares. Pero ¿quién va a entrar a esa página? Nadie va a entrar a esa página. Pero si tú buscas Chucho Roldán, no va a salir nada, pues ya tú la tienes. Pero supongamos, a ti que ya hay gente que te busca en YouTube, etcétera, la tuya debe estar costando. Hay manera, nuestra experta en precios de páginas web, Silvia Patricia. ¿Cómo está Silvia Patricia? ¿Cómo me va? ¿Qué tal? Un gusto. Señores, volvió Silvia Patricia. ¡No jodas! ¡Se prendió la mamadera! Muchas gracias a toda la gente de YouTube que me extraño. Sí, cuánta alegría. Teníamos a Pablo vuelto un culo. Gracias a Pablo por la asistencia. Siete computadoras, bueno, una demencia. ¿Tú puedes buscar ahí un dominio? Sí, podemos entrar a GoDaddy, por ejemplo, que es como, es un servicio de hostings y dominio. Ok, búscate ahí, vamos a buscar uno. ¿Uno de alguien conocido? Bueno, Chucho, pon ahí, Chucho, Chucho, Roldán, Zeta. Ese es tu. Porque claro, también depende del .com, .mx, .net, .org, o sea, .com, 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 .com. Más clásico. Mientras que Silvia va buscando acá, mira, yo voy aquí, este, hablando, si tú quieres estar en Discord, esto es otra, para estar en Discord e interactuar de manera, digamos, en vivo, en cada episodio y poder acá preguntarme y hacer todo lo que hay que hacer, tú te tienes que meter en Patreon. Mi Patreon es José Rafael Guzmán, te metes en Patreon y pones José Rafael Guzmán y tú pagas cinco dólares mensuales. Hay gente que me dice, son los mejores cinco dólares en entretenimiento que yo he invertido. Me parece totalmente real. Coño. No, además, además uno se gasta cinco dólares en cualquier tontería. Bueno, cinco dólares y si vives en los Estados Unidos, no jodas. Cinco dólares no cuesta, chico, ni nada, ni el culo mío que es de lo peor. Este, yo sí tengo el culo muy plano. ¿Tú cuesta menos de cinco dólares? Sí, mi culo está valorado. Tú te metes en... El culo de José Rafael.com. ¿Cuánto está? Tú te metes en GoDaddy y pones el culo de José Rafael y te dice 0.7 dólares. Porque no tiene, digamos, unas nalgas poderosas, a diferencia, que a esto también iba. Tengo muchos temas, me están lloviendo muchos temas. Está bien, está bien. Me están lloviendo muchos temas. Estás overwhelmed. Sí. Chucho Roldán tiene un cuerpo. Aquí lo están piropeando en disco. No, pero... No, y te lo digo. No, cállate un momento. Te voy a decir yo, no te dé pena. Chucho Roldán tiene un cuerpo porque ahí donde tú lo ves... Porque tú no eres muy alto, eso sí. No, no, no. Mira que Estefanía dice, más bello imposible, Chuchito. Voy a esto. Chucho Roldán tiene un cuerpo y se los digo a sí mismo que se cagan encima. Las mujeres se les bajan las pantaletas. Los hombres se les explotan los interiores porque te digo, Chucho tiene... No, pero... Coño, de verdad lo estoy diciendo en serio. Chucho tiene un cuerpo tallado por el mismísimo Jesucristo. La gente no lo sabe porque Chucho no le interesa que la gente lo sepa y él es un tipo hasta cierto punto retraído, o sea, como que normal. Pero Chucho se lanza como 200 Cristos. Los puede hacer ahorita. Ahorita no tanto. Ahorita no tanto. No, ahorita estoy menos... Es un poco más fuera de forma. Ahorita estoy corriendo. Pero tienes abdominales. No, a veces, pasa. Ay, Dios mío. Se me está haciendo la boca agua, mi amor. Bueno, Chucho ha llegado hoy a la oficina. Llega... Yo siempre con todos los invitados primero los subo a la oficina, hablo 10 minutos y luego vengo a grabar. Chucho llega con unos lentes oscuros. Yo dije, ha llegado el Terminator con bigote. Yo dije, Dios mío, atractivo, coño, caliente. Caliente, bello. Y la gente no sabe, primero, que Chucho tiene un cuerpo exquisito. Tiene unos nalgones. No, eso sí no. No, sí tiene. No, yo te los he visto. No, aquí no seas mentiroso. Yo te los he visto. Yo no tengo culo. Bueno, entonces, me vas a perdonar, pero yo te... Mi culo vale 0,70 también. No, tu culo no vale 0,70. 0,80. No, porque cuando yo te veo, porque Chucho también de repente, él... Claro, un muchacho que vive solo, está soltero, se ve que mete todo. Tú tienes secadora, ¿verdad? No. Bueno, se te están cogiendo la ropa. Hay unos suéteres que te estás poniendo y ya están muy pegados. Tú los quieres estirar con tu propio cuerpo. Ya que eso sí yo lo pienso. No, claro, no. Para que me rinda más, para que me rinda más. ¿Quién puso suéter? Yo también. Tú los quieres estirar con tu propio cuerpo, pero Chucho tiene la espalda baja, un poco, la parte baja de la espalda, un poco hundida, y se le ven sus nalguitas, que cualquier hembra, le encantaría clavar las uñas allí. Pero qué nivel de detalle. Estoy impresionado. ¿Tú qué crees? Retrato hablado. Yo retrato hablado. Tiene unos antebrazos, no son tan... No, han bajado, han bajado. No son tan gruesos, pero están como rayaditos. O sea, Chucho mueve aquí y se le ve. Pero claro, él siempre su manguita, ¿no? Su cosa. Un tipo recatado. Un tipo recatado. Pero tú le quitas esa ropa y yo les aseguro que allí hay un huevote. No lo tienes que decir. Bienvenido al episodio de hoy. Bienvenido. Ahora sí. Ahora sí. Bienvenido al episodio del huevote de Chucho. Que si el huevo tuyo se suscribe, ya son 900, ya son 900 suscriptores. Mira, aquí está la gente en Discord. Hoy sí tenemos a toda, a Quentauros dice. Hoy sí tenemos a nuestra experta en todo, Silvia Patricia. Aquí está, verosa, activa, Silvia Patricia. O sea, ya llegó, ya llegó, Johan GK se prendió la chupadera de dedo gordo del pie. Te voy a hacer una pregunta íntima. Vamos ya por esta. ¿A ti te gustan los pies? No, nunca he entendido ese fetiche. No, yo tampoco he entendido ese fetiche. A mí me gusta, por ejemplo, a mí me gustan las boobs, las tetas. Las tetas, sí, las boobs y las tetas, ¿no? Este, a mí me gustan en, en, bueno, las de Silvia, pero en general. Pero, pero en general. Pero solas, así solas. Pero no, a mí me gusta que estén pegadas a un cuerpo. No, porque yo tengo una amiga lesbiana que dice, yo no tengo problema con el pene, yo lo que tengo problema es lo que está pegado al pene, que es el hombre. Claro. Claro, entonces, coño, ahí no. A mí me gustan las boobies. A mí me gustan, por ejemplo, este, las nalgas. Estoy diciendo puras cosas que me gustan. Tradicionales. Las tradicionales. La BJJ. A mí me gusta. La como. Soy un gran comedor de BJJ. Tranquilo, pero no te pongas nervioso. A mí me gusta la rueda de piña. Yo la como. A mí me gusta. Y la, si tú ves una rueda de piña, la periferia es dulce, pero el centro es duro. Pero el punto es que no te gustan los pies. Pero el punto. No, pero me gusta también la espalda. Una espalda. La tuya me gusta. Y me gusta también la de Silvia. Yo veo la espalda y digo rico. Pero los pies a mí no me gustan. Sí, yo nunca he entendido eso y además, pero entiendo que hay gente que le genera una cosa tan tan profunda que a mí me estresa que si estoy grabando algo y se ve un pie. Digo, yo lo comento, se ve pie. Se ve pie. Se ve pie, porque después. Tú estás grabando y cuando se ve pie, se ve pie. Tú dices se ve pie. No, aviso, aviso y pie porque entonces después alguien haciéndose la paja con este video. Como si fuese una teta. Claro. Mira, se te vio el sidebook. ¿Quieres? Se ve pie. No hay problema. Se ve pie. Ok, sale pie. Y te voy a decir una cosa. Yo no sé si es un mito o es una realidad, pero yo veo por internet y por todas estas cosas tecnológicas de las que Chucho sabe demasiado que ya vamos a hablar. No, es que yo te admiro. Yo te lo digo sin ningún tipo de problema. Yo te admiro arrechamente. De hecho, yo a poca gente... Chucho, ya un día. Dios mío. No más. ¿Por qué dije que se iba a venir? Acoso. Esto es acoso. No, 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 no. Abro hilo de cuando fui. Hablo de mis nalgas de una manera asesina. Y hablo de mis antebrazos. Que la gente le dice, pero bueno, te trató bien. Pero bueno, imagínate como está enamorado de ti. No, no, no. Yo soy un tipo que escucha consejos. ¿Y qué? Porque yo sí creo que el que no escucha consejos no llega viejo. Sé que es un refrán cliché, pero yo sí lo creo. Yo también. Y ahorita estoy... Ahorita estoy... Yo cumplí 35 años hace poco. Y pasé un switch ahorita con valorar la vejez de la gente. Valorar de... No todo. No todo. No todo. No todo. Porque no significa que alguien por ser viejo va a ser sabio y va a tener conocimiento y todo esto. Pero creo que uno con edad más joven tiende a descartar muy rápido a gente mayor. Y ya ahorita digo como que no, no. O sea, hay algo que contar aquí. Sí, porque uno cuando está joven uno cree que se la sabe toda. Que soberbia, que soberbia. Porque uno tiene una soberbia fastidiosa, ¿no? Yo me la sé toda. Ahí está, marico. Después estás llorando, después andas con la quejadera. Así me dice mi papá. Mira, tú tienes que aprovechar tus años, todo lo que tú estás viviendo. Y cuando digo tus años son todos los años. Ahorita que tienes 40, cuando tengas 50, aprovecha. Cuando tengas 60, aprovecha. Hasta que te mueras, tienes que aprovechar todo. Porque si tú no aprovechas por vainas de la mente, luego vendrá el lamento. Claro. Y cuando viene el lamento, ya tú sabes que es demasiado tarde. ¿Qué te parece eso? Pero estás hablando de los consejos. Estaba hablando de los consejos. Ok. Los consejos no solo porque alguien sea viejo da buenos consejos. Yo creo que porque hay gente joven que da muy buenos consejos. De hecho, si tú me preguntas y no lo digo porque sea yo, yo doy muy buenos consejos. Eso no quiere decir que yo los aplique todos a mi vida, sino que no tiene un sentido común, una inteligencia emocional. Y si alguien a mí me pregunta, coño, mira, ¿cómo se supera una infidelidad? Yo te digo, bueno, mira, una infidelidad, ok, cuando ocurre una infidelidad, hay una herida. Entonces, ¿cómo sana la herida? Primero, el tiempo es un gran aliado, pero mientras que esa herida está sanando, va a seguir doliendo, ¿no? Cada vez va a doler menos, pero va a seguir doliendo. Entonces, tú no puedes agarrar y volverte loco, escribir un poco mensaje, tomarte una botella de tequila, caerte a golpes en la calle, porque entonces resulta que te terminaron, porque la gente no tiene la culpa de tu desgracia amorosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que si de repente yo paso por un despecho, de repente lloro en una esquina duro y caigo arrodillado, así llorando, como La Roca, la película La Roca, cuando pasaron los aviones, yo caigo arrodillado y lloro. Entonces, que uno dé buenos consejos no quiere decir que uno mismo los aplique. Cosa dos, no importa si eres viejo o eres joven, lo que importa es lo que hayas vivido. Porque, por ejemplo, yo conozco unos viejos de mierda. Claro. Gente de mierda vieja. Y que eso, y que además, si eres un viejo que tú estás lleno de lamento y de cuentos y de puro fracaso, no, digo porque qué, pero qué le voy a escuchar, pues. Soy yo. Soy yo ese viejo. No, no, no soy yo. No, no soy yo. No, pero por ejemplo, yo conozco, que no voy a decir nombre, pero una persona, ahorita, no me acuerdo dónde vive, pero en un tiempo vive en Nueva York. Y yo lo conocí. Y me pareció un tipo, además, excesivamente brillante. Un tipo brillante. Un poco drogadicto. Bueno, a veces pasa. Bueno, a veces pasa. Pero brillante, pero brillante al fin. Y entonces, él me dice, no, que de verdad, que, que molestia, que fastidio. Mis papás vienen a visitarme en dos días y uno, que es inmigrante también. Yo le digo, pero espérate, yo no he visto a mi papá en no sé cuántos años. Me moriría de la alegría si yo voy a mi papá en dos días. Y entonces, él me dice, no, pero es que mis papás me presionan. Yo le digo, pero te presionan a qué? Bueno, a que produzca dinero. Qué bueno. Tampoco están pelando tanto los papás. Y yo, y que, pero ya va. Tú no trabajas. Bueno, tengo algunas cosas y tal, pero la verdad, y te soy sincero, que es que a mí mi papá me mantiene. Tenía 45 años. No, bueno, no. Inaceptable. Inaceptable. Yo tengo aquí varias cosas sobre la adultez en este punto. No es lo mismo un metro de encaje negro. Y yo aquí escuché a ti que viene el momento de la sabiduría. No, no, no. Pero viene el momento de la sabiduría. No, no es lo mismo que tú, que tú vivas con tus papás a que tus papás vivan contigo. Yo conozco gente, tú también conoces gente, unos vejucos, ya como de 45 años que todavía viven con la mamá. La mamá es una viejita. Y entonces, no, que yo vivo, que yo vivo aquí con mi mamá. Coño, a tu madre. O sea, ni siquiera. O sea, no es que no te fuiste de país, que a mí me parece además una cosa maravillosa. El que no sé, obviamente, el que no se quiera ir de país, no es que se tiene que ir porque lo diga yo. Pero, si ustedes buscan las biografías de gente que ha logrado vainas increíbles, hasta Steve Jobs, o sea, el que sea, toda esa gente vivió, aunque sea un año, fuera de su lugar. Sí. Ahí me pasó con, nunca había vivido yo una gira, por ejemplo. Y la viví con el cuartico, hicimos como una gira por varios países. Están triunfando ustedes, coño de su madre. Pero estábamos en eso y fue un viaje largo. Fuimos afuera como un mes, un mes y pico. Y es primera vez que siento que hice el viaje del héroe que regresa, ¿sabes? Y regresé fue a México, en verdad. O sea, regresé a mi casa aquí en México. Bueno, que es tu casa. Es mi casa, pero regresé. Y primera vez es como que dije, siento que vengo con cuentos, vengo con historias, vengo con sabiduría nueva. Y vengo cambiado. Y vengo con triunfos, con ciertas heridas también. Sí, también, también, también. Porque yo veo, a mí que me gusta todo lo militar, yo soy fanático de los Navy Seals. O sea, es que ellos los mandan, plomo para acá, plomo para allá, regresan, tanques y dos días con la familia, vuelven ahí, para no sé dónde, en el coño de la madre, en el Cairo, plomo arrecho. Te estoy resumiendo, Ziltim, que es una serie. Plomo arrecho, vuelven, la esposa molesta, porque entonces resulta que el hombre llegó cansado y preparó unas hamburguesas y dejó la cocina sucia. Y entonces le dice, mira, si vas a hacer hamburguesas, lava la cocina. Coño, es un puto Zil, vale, pero déjalo en paz. Acaba de recibir tiros de unos terroristas. Deja que, que coño, que se prepare su hamburguesa en la madrugada. No lo atormenten, que él está salvando al mundo, coño. ¿Ya te has gritado al televisor? ¿Ayer grité al televisor? Claro, imagínate, porque te cuento aquí rápido, yo sé que a lo mejor este cuento puede ser la dilla. Estaban en, tú sabes que, tu papá fue militar. Es militar. Bueno, retirado en el 92. Los militares nunca dejan de serlo. Es eso. Es como en los 15 años y se retiró en el 92, imagínate. Pero porque tenía mucha hambre. Sí, 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 totalmente. Era flaquito. No, he visto fotos de mi papá de joven, ahora que lo dice, porque yo creo que no tenía. Seguro las quemó como Silvia. Silvia quemó todas sus fotos un día en una locura de inseguridad. De mi, pero de verdad. De mi juventud. ¿Y perdiste todas tus fotos? Sí, no, ahora no tengo nada. Terrible decisión. No lo hagan. No, pero es que es absurdo. Mira, yo una vez peleé con Silvia, estábamos en el viaje de los Estados Unidos, este, tuvimos un rolo de peo. Estábamos en el viaje de Estados Unidos, faltaban como una semana para que me metieran preso. ¿Y qué? Por supuesto, yo no sabía, ni ella sabía nada. Bueno, el countdown. Sí, exacto. Y entonces, ¿en qué estado era ese? Smokey the Bear. Estábamos en Arizona, puede ser. Estábamos en Arizona y allí en Arizona hay muchos incendios forestales. ¿De qué? Entonces, hay un, tú sabes que a los gringos les gusta mucho como hacer un muñeco para una vaina. Para que, por ejemplo, el muñeco Michelin, que es de los cauchos. Entonces, los cauchos hacen el muñeco para una vaina. Ok. Acá en Arizona, verifícame para ver si no es en Arizona o es en otro lado. Sí, estoy buscando, estoy confirmando. Ya, nuestra experta en Arizona, Silvia Patricia. Un otro aplauso. Está un oso que se llama Smokey the Bear. Ok. Se llama Smokey como de... De ahumado. De ahumado, porque él... Sí, es Arizona. Exacto. Y pon aquí en Discord una foto de Smokey. Bueno. Él supuestamente... Pero ve a Smokey ahora. Smokey... No, pero este no es Smokey. Aquí los pies... Bueno, aquí ya la gente está enloquecida. Ya vamos a saludar a todo el mundo. Smokey es el oso que apaga los incendios. Ok. O sea, cuando tú eres niño, usted te dice, mira, cuando tú ves una candela, hay que avisarle Smokey. Entonces, hay una... No es una estatua, pero es como una madera con Smokey en un lugar, marico, equidistante de cualquier vaina. Y tú te paras ahí. Yo me paré ahí porque quería hacer pipí, cosa que es ilegal, hacer pipí en la calle en Estados Unidos. Por eso oriné una botella. Ok. Ok. Pero aquí está. Ah, mira. Ah, no, sí, es como una estatua. Sí, es como una estatua. Ajá. Aquí está Smokey. Este es Smokey. Ah, ya sé quién es Smokey de Bear. Smokey de Bear. Ok. Y yo le dije a Silvia, tómame una foto con Smokey de Bear. Ok. Imagínate, coño, estamos con Smokey que él tiene su... El mismísimo Smokey. Él tiene su pala para apagar la candela. Le digo... Y para enterrar cadáveres de sus crímenes. Y para enterrar cadáveres que él mata borracho después de... en la noche. Y yo me tomo la foto con Smokey. Yo en ese viaje estaba como una pimpina de refresco, como una bombona de gata, gordísimo. Pero no importa, porque eso es un recuerdo que cuando yo esté en mi lecho de muerte yo no voy a decir, coño, en ese viaje estaba gordo. No, vas a estar donde está Smokey de Bear. No, exacto. Yo me voy a estar muriendo y yo voy a decir, coño, mira estas fotos, mi amor. Cuando estábamos jóvenes y ajá. Le digo a Silvia, tómate una foto con Smokey. No, no quiero. Tómate una foto con Smokey. No, que estoy gorda. No, que no me he peinado. Pero tómate una foto con Smokey. ¿Cuándo coño de madre vamos a volver para Arizona? Porque no es que Smokey está en el aeropuerto de Arizona. Está en una, huevón, en una carretera, pero que más nunca nosotros vamos a pasar por esa vaina. Bueno, tómate. No, que no, no, no. Yo dije, ok, me quedé callado, pero ya yo sabía lo que iba a venir. Al día siguiente, me arrepentí de no tomarme una foto con Smokey. ¡Coño de la madre! ¡Coño de la madre! Yo soy fan de la foto en general. A mí me gusta tomar muchas fotos. Yo a veces ando con mi cámara por ahí, si voy a una reunión. A veces eso pasa de forma random. A mí no me has tomado ni una. No, no te tengo fotos tuyas en verdad. Y no me gusta que sea foto. Yo odio la foto posada. Odio la gente que se reúne y hace así por una, una incoherencia que yo pienso que es que nunca en la vida la gente está posando y mirando al frente. No es una imagen que pasa en la vida. Exacto. No pasa, es absurdo, no existe. Existe solo para el retrato y no me gusta el retrato. Entonces me gusta más cuando ve fotos de la gente normal. Y también siempre he sido bien paranoico con eso en la vida de que yo guardo todas las fotos de todo desde yo copié mi primera cámara digital. Cuenta eso porque a mí me encanta. Yo quise la tener un hijo como Chucho y no terminé una idea que de las pocas personas que yo le escucho consejos. O sea, yo le escucho consejos en verdad, yo escucho los consejos de todo el mundo pero que los tomes otra cosa porque hay gente muy cretina que de repente te dice unas vainas más bien no es un consejo sino para joderte y uno y que sí, claro, yo lo voy a hacer. Si huevón, ¿oíste? Ya lo voy a hacer. Pero Chucho Roldán las veces, una vez peleamos Chucho y yo. Sí, 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 bueno, sí. Una vez peleamos pero no te pongas así. no, ya, ya, ya pasó tanto tiempo que ya estaba digerido. Este, yo estaba vuelto loco por las redes sociales lleno de odio. Chucho, este, me fue para mi casa a hacerme un intervention. A formarte un peo. Me fue a armar un peo y eso no me arrechó sino que mientras me estaba armando un peo le dije, coño, mañana voy a grabar el podcast. ¿Tú quieres venir? Y me dijo, coño, no, estás metido en un peo ahorita en redes sociales. La gente te odia, no quiero que me mezclen contigo ahorita que estás en una mala situación. Y yo dije, mira, coño, tu madre, te voy a orcar, pero yo nunca te he dicho que no a ninguna grabación ni siquiera cuando tenían el proyecto aquel santo marico, ¿cómo se llama? Santo robot. Santo robot. No joda y mandé una nota de voz histérico y al final de la nota de voz cerré como yo cierro las notas de voz cuando estoy histérico y te mando notas de voz para que si quieres lo publiques. No la guardé. ¿La guardaste? No, no, hubiera sido buena para guardarla. La tenías que guardar. ahí sí no, 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 no pensé en mi archivo. La tenías que guardar. Entonces, de ahí pasaron una serie de acontecimientos. Yo, en ese momento estaba lleno de odio. Yo dije, yo más nunca le voy a hablar a Chucho en la vida, en la vida, más nunca, ¿no? Y él pensó lo mismo, que más nunca nos íbamos a hablar. Entonces, aquí viene que si alguien sabe que por favor nos ayude. La gran paradoja. La gran paradoja. Aquí viene un vórtex, aquí viene un vórtex tecnológico de redes sociales. Cuando yo estaba histérico, lleno de odio, y ahorita vamos a hablar que la gente cambia si cambia o no cambia. Ok, me gusta. Cuando yo estaba histérico, lleno de odio, yo agarré a Chucho y lo bloqueé de Instagram. Si tú bloqueas a alguien de Instagram, tú te metes en Instagram y busca gente que tienes bloqueada y si quieres desbloquearla, la desbloquea. Chucho y yo recobramos relaciones. Dije, voy a desbloquear a Chucho, pero Chucho también estaba recho conmigo y Chucho me bloqueó también de Instagram. Entonces, Instagram no pensó nunca de que esta situación podía, de que la gente podía cambiar. No, que la gente podía cambiar no pensó nunca y no pensó nunca que dos personas se odiaran a tal nivel que se bloquearan mutuamente. Si tú te bloqueas mutuamente, o sea, yo bloqueé a Chucho y Chucho me bloqueó a mí, no hay manera de regresar. Entonces, ahorita estábamos trancados en nuestra relación de Instagram y no podemos ver nuestro contenido. No podemos, yo no puedo ver el de Chucho y Chucho no puede ver. No hay manera y no hay lista, hemos intentado todo y no hemos logrado desbloquearnos. No pasa, o sea, eso no, cosa que no pasa en Twitter. No, 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 ahí es más fácil. Ahí es más fácil, igualito. Y, por supuesto, en la vida real es mucho más sencillo, pero sencillamente... No aparece y ya. No, y entonces un día cuando ya nosotros, yo estaba dispuesto a recobrar mi amistad con Chucho, no me acuerdo si fui yo o fuiste tú que me escribiste. Mira, si quieres... No, Chucho me escribió a mí. Sí. Me acuerdo. Y que pueden venir a mi casa a comer. Ah, que fue la manera de Chucho decir si quieres vamos a hablar. Ay, yo y que José, que Chucho, que sí, podemos ir a comer. Claro, porque yo te había bloqueado hasta de WhatsApp. Sí, claro, pero sí yo tenía que hablar contigo. Así que hubo una época que yo toqué, cada vez que me tenías que comunicar con José, era, José, por favor, desbloquéame de los correos. Como una exnovia. Sí, como una exnovia. Entonces yo voy a donde Chucho y Chucho, un tipo que yo quiero mucho y un tipo muy correcto, dice, bueno, hablemos del problema, pero a mí no me gusta hablar de los problemas porque me genera mucha angustia, entonces ahí uno tiene que empezar, no es que yo te dije esto, claro, pero cuando tú me dijiste bueno, yo le dije, Chucho, somos dos hombres adultos, no hay nada que hablar. Tú quieres ser amigo mío, yo quiero ser amigo tuyo y te quedaste loco pero tú querías hablar largo. Sí. No me acuerdo. Sí, en tu casa, tú y que bueno, pero es que tal vez, ningún tal vez. Sí me acuerdo, ya me acordé, ya me acordé cuando fueron, ya me acordé cuando fueron. Le dije, ningún tal vez. Bueno, pero yo te dije, no me importa lo que tú me dijiste. Pero se la solucionó rápido ya. No, claro, yo soluciono rápido, para mí solucioné un peo es, quítate la rechera, ya yo me la quité. Bueno, pero ¿qué vamos a hablar? Nada vamos a hablar, porque si volvemos a hablar, peleamos. Otra vez, no hay nada que hablar. La gente, no, pero que los problemas se resuelven hablando. No, yo no estoy de acuerdo. Los problemas se resuelven, se me quitó. Se quitó. Se quitó. Y se quedó todo resuelto. Se quitó. Ah, pero Chucho estaba echando en cuenta de la fotografía. Ah, verdad, la foto, la foto. Chucho, yo quiero tener un hijo como Chucho. Bueno, pero la foto fue eso, como que yo tuve una primera cámara digital de las primeras versiones, en una Kodak que era como medio gigante, y sacaba unas fotos chiquiticas, chiquiticas, porque eran las primeras cámaras digitales. Y todas esas fotos que yo tomé con todo eso, terminaron en un disco duro, viejo, que igualito rescaté, las guardé, guardé unas copias en internet, todo como que, y por suerte, he tenido un muy buen registro de mi vida, y de mi familia, por haber sido obsesivo en guardar el registro. ¿Desde qué edad? ¿Qué edad tenías tú? Sobre ha sido como desde los 13, 14 años más o menos. Porque yo, no, chico, por Dios, si yo he visto fotos tuyas, no sé cuándo las publicaste, o en qué momento las vi, de tu pequeño con tus hermanos, y tú como con una cámara, incluso, la foto que yo casi la tengo grabada en mi cabeza, porque a lo mejor lo inventé, vamos a decir de verdad esto. A ver, estás tú con tus hermanos, y tú como con una cámara hecha de cartón. No, es un cuento que yo eché. O sea, yo tenía... Ah, bueno, me lo avisa. Porque yo tenía una cámara de video que era de cartón, porque yo quería grabar videos de muy pequeño, pero no tenía cámara. ¿Y tus papás qué te decían? Mi papá siempre fue, que es militar, de una, desde que yo fui muy pequeño, me dijo como que no seas militar, porque yo me he hecho esa misma historia. Yo fui militar por necesidad económica, y no la pasé bien. Fue una roncha, fue una carrera que no disfruté mucho. Entonces, no, ninguno de mis hijos se han militares. Se los negó. Sí, sí, y no ninguno teníamos interés en ser militar. Tú no querías ser militar. ninguno de los hermanos. A pesar de esas manotas. Y entonces, nada, decidí, mi papá siempre fue muy vocal en darme apoyo, en cuál, qué es lo que, o sea, dónde te inclina, de qué te gusta hacer. Entonces, era como que quiero una cámara, porque el niño hace una cámara de cartón. Bueno, entonces, cuando cumplí cierta edad, me compraron una cámara, y grabé todo eso. También, hay mucha influencia, porque mi madre es fotógrafa. Ah, tu mamá es fotógrafa. O sea, bueno, tu mamá me ama. Tu mamá, mi mamá te ama totalmente. Mi mamá también me ama. Es el comediante que más ha visto religiosamente. No, y te lo digo, a mí me encanta, porque yo soy un cazador de mamás. No en el sentido erótico, sexualoide. Sí, sí, entiendo. Si no, porque, fíjate, cuando una mujer, tiene un bebé, se le despierta, un instinto materno, inexorable, y eterno. Tú no sabes, pero tú no eres mujer. Ni mamá. Ni mamá. Pero si un día, tú tienes un bebé, bueno, tú vas a tener un instinto paterno, pero eso es una huevona. El instinto paterno es, una pendejada al lado del instinto materno. Ajá. Porque, sencillamente, tu bebé no te va a chupar las tetas para comer, entre otras vainas. No va a salir de ti. Sí, 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 hay un nexo muy candela. Entonces, las mujeres, cuando son mamás, esta es mi teoría, como yo lo analicé, terminan, de alguna manera, siendo mamás, de todo el mundo. Oye, no sé. O sea, es decir, no es que, si una mujer, tiene un hijo, entonces resulta que se siente mamá. Sí, pero entiendo, pero entiendo, pero hay una vibra de que a veces busca... Hay una vibra de que si de repente ve a una persona menor en edad que ella, en una situación que además el instinto materno le despierta un sexto sentido, y dice, esta persona está triste, va a salir muy al estilo mamá gallina a tratar de, porque es instintivo. mi mamá se murió cuando yo tenía 21 años. Y a mí eso me pegó. Y esa vaina vivió conmigo muchísimo tiempo, y cuando yo entendí que eso estaba viviendo conmigo, yo lo utilicé a mi favor. Cogí mucho con eso también, ¿no? Por mamá muerta. Sí, pues, no, que eso es que mi mamá se murió, porque no nos besamos. Sí, vale, yo no estaba con huevo. Tú sabes que mi mamá se murió. No, que mi mamá se murió. Echaba la historia triste, y después, y qué tal si tomamos unos tragos para que se nos quite esta tristeza. Y beso, y beso, y beso para adelante, puro mamá muerta, ¿no? Pero las mamás de verdad, porque estas no eran mamás las que yo besaba, sino que yo les echaba a la historia, y yo hacía que la gente temiera de la muerte de su mamá. Ya, entiendo. Es que las mamás se, ay, sí, a mí me da mucho miedo, ven acá para abrazarte. No, bueno, pero qué manipulador. No, era un manipulador. Terrible. En la universidad. O sea, yo aproveché, la muerte de mi mamá me hizo besar. Ya. Entre otras vainas, me dolió mucho, pero también se comió muy bien, y varias cosas. Pero las, las señoras, o sea, las mamás, las mujeres que ya eran mamás, apenas me veían, y aún, y aún. Conectan, conectan contigo. Conectan, porque es como que se le murió su mamá, y qué querés, y yo a tu mamá le apliqué el encanto de la mamá muerta. Yo lo llamo así, el encanto de la mamá muerta. Qué terrible. Se lo apliqué. Y sigue funcionando así, porque, ¿sabes qué no pasa? Mi mamá no escucha podcast. No escucha nada, no escucha nada. Y de repente un día me llamó así, escuché el podcast de la cárcel de José Rafael, me encantó. Claro. Y yo dije, no puede ser. Y José Rafael lo hizo de nuevo. Mira, a la mamá de Chucho, bendición, te pido la bendición, pero yo no tengo mamá. Y tú sabes que es gemela, ¿no? Sí, eso me dejó muy loco. Sí, sí. La mamá de Chucho tiene una gemela, y yo me estaba presentando, cuando existía, cuando existía un país llamado Venezuela, no ahorita, existía Teatrex, que era un lugar. Ahorita existe Teatrex también, pero creo que el del bosque nada más. Antes existía Teatrex en el Atillo, y bueno, yo la pasé de puta madre. No, yo viví el nacimiento de mi carrera. Exacto. Yo viví el nacimiento de mi carrera, o sea, ahí ese lugar fue realmente mágico, y yo sufrí cuando cerraron Teatrex en el Atillo. Lo único que era ahí, era la vibra de la gente de teatro. La gente de teatro que odiaba a los comediantes. No sé si la recuerdas. La gente de teatro, de las obras de teatro, odiaba a los comediantes porque... Porque eran uno. Claro, porque... No, bueno, en ese caso yo me presentaba de a tres. Yo creo que por lo sencillo. No, lo que pasé... Y no veían que el stand-up era digno de utilizar un espacio teatral. Ajá, pero la gran realidad era que el stand-up, stand-up daba billetas, a diferencia del teatro, eso es un poco de viejo pelabola. Discúlpeme que lo diga. Y los que son jóvenes, pues serán pelabola, porque eso es la... No, sí, es que... Te lo digo, discúlpenme. Yo no estoy diciendo que el teatro sea horrible. El teatro me parece una... Coño, o sea, una vaina maravillosa. Yo aquí sí peco de ignorante porque he visto muy poco teatro en mi vida. No, yo he visto poco teatro, pero siendo comediante de stand-up, que iba a los teatros, que si se hubiesen quedado con obras de teatro, hubiesen quebrado todos, pues la gente no va a ver teatro. Esta vaina es un fact. O sea, esta vaina... Yo no lo... En Venezuela, ¿eh? Exacto, en Venezuela. Asterisco ahí. Claro, pero no vas a comparar una vaina donde hay cuatro viejos huevones metidos en teatres, vestidos de rana, a una vaina en Broadway, coño. Yo fui uno en Broadway, qué loco. Bueno, de bolas, yo también fui en Londres, a ver, de Book of Mormon. Ah, yo vi Book of Mormon en Nueva York. Coño, marico, o sea, tú dices, ok, esto sí es, un viejo marico con vestido de rana, chico, por el amor de Dios, ¿entiendes? Entonces, eso no quiere decir que en Venezuela no haya buenos actores de teatro, hay excelentes actores de teatro. Yo no la vi, pero me acuerdo que había una, que Héctor Manrique, que sangre en el diván, que yo no la vi. Loca la vi, y todo el mundo dijo que era buena. Todo el mundo dijo que era buena. Ya no la vi. Yo solo vi una que era la de, ¿cómo se llama? Que estaba Christian Magathney, que se hacían unas pajas en... Ajá. ¿Cómo era? High. High se llamaba, que la hizo el esposo de Mimilazo. ¿Qué se llamaba? Luis Fernández. Luis Fernández, y entonces aparecía Christian Magathney, que es el... Christian Magathney no es el novio de... El esposo de María Gabriela de Faría. El esposo de María Gabriela de Faría. Actores los dos. Y alguien como tú de niño, que quería tomar fotos así como para montar en Instagram, un Instagram incipiente, o sea, me agarró desprevenido, de perfil, que mi perfil es terrible, se me ve un barrigón. Y cristaba Christian Magathney, huevón bello, porque si hay alguien que se ha puesto, es Christian Magathney. Y estaba yo de perfil. ¿En qué? Y cuando me mostraron la foto, aina no me puse a llorar. Dije, no puede haber tanta diferencia de belleza entre una persona y otra. Yo ahorita estoy más apuesto que en esa época. Claro, pero también creo que tiene época porque te estás hablando más sanamente a ti mismo. No, claro, pero coño, pero también hay que aceptar que hay gente más apuesta que otra. También. Christian Magathney más apuesta. Esa es una de las cosas que uno se da rápido de niño. Eso es como, de niño te das rápido si alguien tiene más billete que tú y que hay gente más bella que tú. Eso uno lo aprende rápido. Si conmigo estudiaba, bueno, vivo ahorita en Madrid, este, un muchacho que resulta que yo le digo, mi papá trabaja en el banco mercantil. Yo de niño, segundo grado. Mi papá también. ¿Cómo se llama tu papá? Mira Christian Magathney, más bello que el recontra, coño de la madre. No era competencia ustedes dos, creen. Y esa es María Gabriela. Y esa es María Gabriela, sí. Y yo, bueno. No, bueno, unos muchachos bellísimos. Una gente bella, o sea, una gente maravillosa, hermosa. Este, y de repente yo le digo, mi papá trabaja en el banco mercantil, un niño, ¿no? Y el otro niño me dice, mi papá también, este, ¿cómo se llama tu papá? Yo le digo, tal. Y el niño al siguiente día llega y dice, ah, mi papá es el jefe de tu papá. Qué duro. Con la puta que me parió. Claro, claro. 700 veces. No joda, pero que, me histérico, me hizo poner ese niño. Histérico me hizo poner ese niño. Pero aquí es difícil, es difícil. Son de las verdades que uno se enfrenta de niño muy rápido. Sí, porque tú, no, y bueno, y en mi casa yo veía, yo veía, yo sentía que mi casa era normal. Yo también, en mi casa normal. normal, pero de repente yo fui así a un amigo que era un italiano, o sea, Ricardo Ettari, no fui muchas veces a su casa, pero fui, y el almuerzo era una vaina que tú decías, qué mierda es esta? O sea, éramos que si el niño y yo, que era otro niño, nos sirvieron una bandeja de milanesa, huevón, como de 22 milanesas, y cada milanesa tenía una facilista arriba, que para que mi papá comprara facilista, huevón, yo también me tenía que arrodillar en la casa. Papá, por favor, este mercado prométeme que van a traer facilista. Ah, eso es carísimo, y no, mejor es queso. Eso no es queso de verdad. Eso no es queso de verdad. Que ahorita estoy con los papás. Bueno, coño, con una facilista, un sándwich, pero qué asquerosidad, una facilista. Pero de repente tú le pones una facilista, una hamburguesa. Ah, ahí lleva un cheddar. Prefiero un buen cheddar. Bueno, un buen cheddar. Pero en la hamburguesa, la facilista no tiene la carga que tienen un sándwich. Un sándwich con facilista y a mí ahorita, que no, bueno, pero que tengo ocho años. Plástico, voy a acompañarla con unos nuggets. No, no, sí, pero yo cuando era niño, a mí me gustaban dos cosas profundamente. La facilista. La facilista, bueno, porque además, abrir. No, yo creo que es que había una experiencia futurista en la entrega de la facilista. Era como que tú decías, este es el queso del futuro. Y como era un producto importado. Era como. Ay, claro, claro. Unique, qué chico. Yo quería, pero eso era caro. Entonces mi papá, pero yo no entiendo, porque realmente mi familia, o sea, mi familia era de clase media, diría yo, en una etapa, clase media alta, después clase media media, después fue clase media baja. Pero yo creo que eso es por tener varios hermanos, familia con varios hermanos, siempre es así, siempre es más, todo hay que, todo es más, es menos loquillo. No, pero yo lo que tenía era un solo hermano. pero tú tienes un solo hermano. Es un solo hermano. Es un solo hermano. Miserable, se lo digo a ti, que seguro voy a ir esto. Eso es tu papá. No, 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 pero yo quería facilista. Mi papá no quería comprar mucha facilista. No. Él prefería comprar chihuis. Y queso llanero. Bueno, marico, es que si en mi caso no había queso llanero, huevón, o sea, de hecho, se acababa todo el mercado y quedaba medio kilo de queso llanero, porque es que el queso llanero, que también comía, que el queso llanero, marico, demasiado divino para comer con arepa, pero la facilista, coño. A mí, en mi caso era que mi papá, en una época se hizo vegetariano, completamente vegetariano, y dijo, sabes, no se come más nada aquí, broma, pero siempre hay que tener quesito en la casa. Y era como dos años que mi papá, lo único que comía era queso llanero. Era un kilo así, semanal, una broma salvaje. Le pudo haber dado un infarto. De pura sal. De pura sal y tiene mucha grasa. Lo otro que a mí me encantaba de niño era el queso crema Filadelfia. Después salió el queso crema Gaby, que era como un genérico. Recuerda. Coño, que no me hagas eso. ¿Cuál era ese? Uno que se llamaba... Esa era como la versión. La versión barata de la vaina. Pero igualito, yo creo que todos los productos lácteos venezolanos son increíbles. Es que, y te voy a decir una cosa, el queso, coño, de verdad, los tipos de queso venezolano son maravillosos. Sí, sí, hay unas variedades ahí que uno dice... Y te voy a decir... No la apreciaba porque... Ya recuerdo el Gaby, era bueno. Voy a poner una foto aquí en... Yo no odiaba tanto a Gaby porque en mi casa compraron Gaby también. Bueno, se compró Gaby. Y también, tú sabes lo que me gusta ahorita, que es como de señora. Hay dos cosas que yo siento que son de señora. La ricota. No, pero tú has probado buena ricota. Coño, buena ricota. Buena ricota. Es que tú dices, yo no había comido ricota. Ajá. Yo no había comido ricota. La ricota buena, pero es como de señora. Ajá. Pero una pizza que le pones cucharadazos de ricota. Mierda, chucha, te va a dar un ataque. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Pruébalo. O sea, como una pizzita así, solo le pones, en vez de queso, le pones unos cucharadazos de ricota, salsa de tomate, cucharadazos de ricota y pones unas anchovitas. Divino. Coño, a mí sí me gusta la pizza con anchoa. Y ahora tú. Son las únicas dos personas que conozco que les gusta la pizza con anchoa. Deberíamos hacer un podcast que se llame Pizza con anchoa. Con anchoa. O un grupo en Facebook. En el episodio ocho y qué. Y hoy, Pizza con anchoa. Pizza con anchoa de nuevo. Y lo otro que me parece de señora es, ¿cómo es que se llama? Aquí se llama, bueno, lo voy a decir primero en inglés y perdónenme, esto no está en duolingua. Sweet potato. La batata. La batata. Y aquí se llama camote. El camote. Lo que pasa es que la variación mexicana es muy buena. O sea, no la han comido. ¿Has probado el del camrito? El del camrito no, pero he probado como picado, tipo papas fritas, bromas, así esa versión. Y me parece que mucho nivel. Pero en mi casa la hacían zancochada. No, esa no me gusta a mí. Yo decía, pues está ahí, no es como una señora hecha vegetal. Mi mamá llegó ahí. Tuvérculo. Mi mamá llegó ahí, pero después dijo, vamos al puré de batata. Y lo convirtió en puré y el puré es bueno. El puré de batata es súper bueno. ¿Y la chayota? No, eso sí no. Eso sí no. En mi casa, una vez intentaron hacer eso y fue una rebelión de mis hermanos y que, mamá, no traigas esto. O sea, chayota es... A esta casa no entra más nunca la chayota. Chayota es una vieja moribunda convertida. Que le echaron una maldición y se convirtió en un vegetal. En un vegetal. Y tú te comes esa vaina y tú dices, ¿qué mierda es esta? O sea, no eres un pepino, no eres un calabacín. No eres nada, no tienes sabor. No eres alcachofa. No eres nada. Que la alcachofa, para mí, yo no entiendo mucho de la alcachofa tampoco. Es buena. Yo entiendo que es como que no le he entrado otra vez de adulto. De adulto, sí. Porque le entré de niño y no me gustó. Hay alimentos que son de adulto. Sí. Porque es que de niño tienes que chupar una hoja. Y es raro. Exacto. Uno de niño, ¿qué vaina es esta? Es que esto es un nugget de la naturaleza. No, pero la alcachofa, tú las ancochas. Y la pizza con alcachofa es buena también. Coño, buena. Ah, esa se la comí la otra vez y estaba buena. Bien, estaba buena. Y una pasta, pero una caciopepe con alcachofa. Perfecto. Pimienta, aceite y queso. Y alcachofa. Para la alcachofa tienes que hacer una vinagreta. ¿Qué? Te lo digo. Entonces, la alcachofa básicamente, lo que pasa es que esto la gente no lo sabe. Pero es así. La alcachofa es una flor, huevón. ¿Qué? ¿Ok? No es que es un vegetal. O sea, no sé, búscame la alcachofa, ¿qué es? Búscame. Alguien puso aquí como que acá en Chile se come buena comida peruana. ¿Qué? Coño, los peruanos, de verdad que comen. Es para mí... Comen. Está top 3 del mundo. Comen tan divino. Es violento. Es violento. Es violento el manejo que tienen del pescado y del ceviche. El arroz como lo hacen, la carne como la hacen. Todo, todo, todo. Coño. Pero que me acuerdo que fui para Chile y puse como que pregunté como que ¿qué como en Chile? Quiero comer comida chilena. Y los venezolanos que hay unos que andan con una actitud, creo yo, un poquito adversa a Chile. Se pusieron como que no, que en Chile no hay buena comida, que aquí no se come bien. Víctor Tanutria me escribí que ve para este restaurante que esto es un restaurante chileno. Es un restaurante chileno que queda en el centro, lánzate. Como un bar, es como un lugar de viejo. Fui... Lugar de viejo, se come bien. Comí divinísimo, como un conejo, una broma. Comí como comida chilena, así tradicional, bien hecha, deliciosísima. Yo en Chile, a mí me pasó algo que yo quedé traumado. Hay una diferencia entre traumado y traumatizado. Yo nunca sabía cuál es la fractura. Traumatizado. Ah, ok. De traumatismo y traumado es de trauma, pero de trauma como mental anímico, ok. Traumatizado. Bueno, ya, ya, yo lo sé. Bueno, primero, la alcachofa es una flor, realmente. Ok. Y tú te chupas son los pétalos. El corazón de la alcachofa es como la parte central de esa flor que cuando tú las ancochas es suave y tú te lo puedes comer. Entonces, ¿por qué tú te chupas los pétalos? Porque, claro, los pétalos en el extremo, coño, están duros, no hay nada que chupar, pero mientras más se pegan al centro, más se parece al... Tiene una carnita. Entonces, tú tienes que agarrar la alcachofa que ya tiene un sabor como a alcachofa, pues no sé explicar, pero a mí me gusta. Y haces una vinagreta con aceite de oliva, sal, pimienta y... Un poquito de limón. Un poquito de limón, un poquito de mostaza y un poquito de vinagre. Pero con bastante... Mira, ves que es una flor. Si tú la dejas, esta flor, si tú la dejas un tiempo pegada a la mata, esta vaina se abre y ya no te la puedes comer porque ya se jodió. Y la están sirviendo como con... ¿Qué? Como con... Bueno, aquí la están sirviendo como con un vermú. Búscate que era una alcachofa. Sí, dice... Es una planta medicinal con propiedades coleréticas y colagogas que también se emplea contra la migraña, hipercolesterolemia y valores altos triglicéricos. Bueno, y también en la pizza, pero no hay peo, no hay peo con eso. La parte comestible de la planta... Verosa que nos está viendo aquí en vivo. Pon ahí, mira Verosa como nos está viendo. Ves que tú te ves muy bien. Así es como se tiene que ver. Así es como se tiene que ver el episodio en vivo, Verosa. Muchas gracias por estar aquí. Estefanía, de ahí sacan el acuñar, cinar, no sé qué es eso. Verosa. Cinar con Y. Sir, no sigas. Ah, Sir Jamerson que está más loco que 40 cabras. Aquí está Cadu que también está viendo el episodio en vivo. Alcachofa sabe a palmito. ¡Coño, sí! Sí, sabe un poquito a palmito. Jerónimo. Es verdad. La alcachofa. ¿Tú sabes de dónde sacan el palmito? No. Ay, Chucho. Estás mal. Es como el tronco de algo. Marico, es el corazón del tronco de la palma. Ya. De la palma salen demasiadas cosas. Es increíble. Pero, pero, porque, pero hay varias palmas. Por eso. Porque está la, como que la palma, o sea, coño, no, no sé. Pero de palma en general. Pero de la, sí, no sé de qué palma sale el palmito, pero es de una palma, marico, sí, tal cual. Exacto. Aquí está Sir Jamerson. Sir Jamerson tiene mucho dinero porque él le mete las cripto, ¿oíste? Y él sabe de eso. No nos ha, no nos ha mandado un curso. Desde Panamá, mira, aquí están viendo. Todo el mundo lo está viendo. Johan, Johan GK, lo está viendo aquí que maravilloso. El verano es divino, en el verano es divino comerlo. Joao PR, solo he probado la alcachofa en un dip de queso. Coño, está bueno. De verdad, así está bueno. Hay uno de viejo, una comida de viejo que descubrí, no me acuerdo por qué receta estaba buscando, esto es una súper receta de viejo, pero me gustó, que es el tapenade. Es una preparación que haces con aceituna, aceituna negra, alcaparra y anchoa. Ay, la alcaparra es terrible. No, pero la juntas las tres y las mueles como con un mortero, las pones con aceite de oliva y haces como una pasta, y eso lo pones un pancito. Divinísimo, eso sí, de viejo, viejo. Hay un poquito de orégano. Sí, pero si comes mucho, yo una vez, en un local allá en Venezuela se llamaba Mocambo, no sé si eso ahí no existe. Seguro. Este, yo, yo, ahí hacía un tapenade. Ajá. Hay que estar tapenade. Entonces yo fui solo a Mocambo. ¿Y en qué? En una depresión que yo tenía. Me metí un ataracón de tapenade. Y ya no puedes comer tapenade. Mamá, huevo, eché una vomitada. De puro tapenade. De puro tapenade. Que lo que quedé fue loco y pirotécnico. Dije, más nunca, ¿cómo está bien? Sí lo puedo comer, pero que uno le eche un pancito, no es que te vas a comer unas cucharadas de tapenade. Claro, claro. No, pero es compasito, es compasito, es compasito, una cosita. Pero también siento que es como un gusto ya de viejo, de niño. Pruebas eso y dices, y que ahí no, esto sabe horrible. Horrible. Bueno, claro, hay muchas cosas. Por ejemplo, en Chile, es la última vez que fui, que ahorita voy a ir a Chile, ¿cuándo? En noviembre. No, el 9 de julio. Es una función grandísima. Todo el mundo vaya a comprar tickets, por favor. Se te pasaron los meses. Cierto. Voy en 2024. El 9 de julio, es una función grandísima, 3.600 personas, ¿cierto? Es la más grande. Quiero que vayan a comprar. Es el show más grande. De la gira CIE. Quiero que vayan a comprar a joserafaelguzman.mx para la función de Chile. Quiero que vayan a comprar inmediatamente para el Candela Tour, que se está estrenando. Quiero que vayan a comprar en joserafaelguzman.mx para que vayan a Monterrey. ¿Cuándo es Monterrey? Monterrey es el 27 de abril. El 27 de abril es Monterrey. Yo nunca vio a Monterrey. Está bueno. Sí, yo quiero ir para allá. Monterrey está bueno. Vas y abres la función. A los venezolanos les gusta full. ¿A cuánto es? El 27. ¿Vente? ¿Vente con nosotros? De abril. Déjame saca cuenta. Vente con nosotros, chuchito, chuchito, chuchito. Ajá. ¿Y Ciudad de México cuándo es? El 6 de mayo. ¿El 6 de mayo de Ciudad de México? La función más grande que se ha hecho en México. En el Pepsi Center. ¿Vas a Pepsi Center? Sí. En el auditorio. No, pero en la parte... Ah, pero igual es el igual. Igual. El 375. Claro, claro. Pero no es el Pepsi Center de 3.000 personas. Sí, bueno. Llegaremos a... ¡Ay! ¿Qué? Coño, me pegó una corriente. Padre, no te quiero tocar. Dios mío. ¡Qué horror! Bueno, en el Pepsi Center... Capaz era un X-Men. ¡Mierda! Un momento tan horrible. Que fue cuando se convirtió en electro. ¡Mierda! ¡Qué susto, weón! ¡Qué feo! ¡Qué horror! Me dio miedo. Sentí como un frío y después un caliente. Y después dije... ¿Tú te electrocutaste, niño? Marico, esta cicatriz que tengo acá, que no sé si se nota acá en la cámara. Yo dudo... Coño, que la puedan ver. ¿Tú sí la ves ahí? Sí, sí la veo. Ok. Mi mamá tenía que salir y entonces mi hermano me lleva 13 años. ¿En qué? Ok. Entonces, bueno, claro, le dijeron a mi hermano de 13 años. Bueno, como de 14. Y que, mira, cuida a tu hermanito. Yo voy a salir como par de horas. Mi hermano y que, ah, ok. Pero de 14 años está la edad de la noviecita, de la vaina y de la llamadera de teléfono. En esa época, obviamente, no había celular ni nada. Puro telégrafo. No, oye, mi hermano es que... Este... No, pero eran los teléfonos de rueda. Raca, caca, caca, caca. Raca, caca, caca, caca. Raca, caca, caca, caca. ¿Te marcó un número completo? No, no. O largo. Marcó un número en una aina larga. Si a alguien le estaba dando un infarto, bueno, tenías que contar ese tiempo también. Bueno, capaz por eso era 911, un número corto. Raca, caca, caca, caca. Mi hermano está hablando con una noviecita. O sea, que los papás eran portugueses, por cierto. Se llamaba... Me acuerdo cómo coño se llamaba. No, creo que se llamaba Yanira. Ok. Pero ahorita ya es un... Coño, debe tener como 53 años. Claro, claro. ¿Entiendes? Y entonces mi hermano estaba hablando con ella. Y mi papá... Que mi papá es muy bueno arreglando cosas de mala manera. O sea, no sé cómo explicarte. Tiene la iniciativa, pero no la habilidad. No, tiene la iniciativa, tiene la habilidad, pero... Por ejemplo, si él va a unir dos cables, coño, los une, el aparato funciona, pero... Viene con falla, viene con falla. No, tampoco viene con falla, sino que de pronto, coño, le pone el tape por fuera así, es medio escoñetado. Claro, entiendo. Un poco como escoñetado, funciona, pero... Se ve un remiende. Ya, ya, ya. Esto es lo que yo me acuerdo más o menos de la vaina. Pero mi papá el otro día me oyó echando un cuento sobre él y se puso histérico y me mandó unos mensajes que ese cuento no era así. Tú estabas no sé dónde y yo trabajaba en eso. Y yo dije, bueno, papá, mira, o sea, yo tenía como cuatro años. Entonces, ¿para qué lo cuenta? Bueno, coño, lo conté, pues. Entonces, él está... Mi hermano está hablando por teléfono y la... Vuelvo y repito, papá, discúlpeme, pero esto es lo que yo me acuerdo. La... Yo no sé qué coño, si fue que se rompió el enchufe de la cocina, pero las cocinas son 2.20. Sí, sí, son más altas. No son 110. Son voltajes más altos. Entonces, mi papá cortó ese cable y le pegó otro enchufe. Ok. Con un tape, un remiende. Ok. Entonces, mientras mi hermano estaba haciendo cebo por teléfono, yo me fui para allá caminandito. Marigo, estoy hablando bebé. Y yo le quité el tape a esa vaina y agarré ese cable. Y fue una explosión. O sea, yo me acuerdo, coño, muy vagamente. O sea, pero no me acuerdo de dolor. O sea, no me acuerdo que me haya dolido, pero me acuerdo que la vaina fue... Explotó, huevón. Salí yo, bebé. Volaste. Volé, no sé cuánto volaría, pero yo en mi mente de bebé sentí que la vaina fue... O sea, coño... Ajá. Pudo haber sido que pegué un brinco como de unos 60 centímetros. O sea, toqué la vaina, ¡pam! Y salí para atrás. No me quedé pegado. Menos mal. Se me quemó la pijama, marico. Porque, ¿sabes qué? La electricidad es una vaina roca. La electricidad es rara, como que... Como que me salió del cuerpo y... Y sí, pues, parte de la pijama estaba quemada. Y, de repente, mi hermano con la explosión trancó el teléfono, fue a ver y había un sangrero. Entonces, mi hermano creía que era que se me había explotado el dedo. O sea, que... Mira, aquí hay un cubi... Una milanesa de cubi. Está bien. Entonces, agarré... O sea, el... Fue un sangrero y mi hermano creía que se me había caído el dedo. Entonces, se volvió loco y empezó a buscar el dedo. Pero yo tenía el dedo pegado. Lo que tenía era el dedo explotado. Entonces, cuando llegó mi papá... Bueno, lo quería ahorcar. Porque, imagínate, lo dejaron cuidándome. Y explotaste. Y exploté. Mi papá me ha hecho un cuento que... Este es un poquito más trágico. Pero fue una de esas épocas... Una época donde estaban en la lucha contra la guerrilla. No, en Venezuela. Entonces, andaban unas... ¿Tu papá tuvo que matar? Yo le pregunté. ¿Y qué te dijo? ¡Mierda! Me fascina. ¿Qué te dijo? Que no mató a nadie. Bueno. Pero yo pregunté. Yo hice la pregunta. ¿Tú le dijiste? Papá, ¿tú mataste? Sí. ¿Y el qué te dijo? No, no. No, no. Porque lo que me explicó fue como que... Él no quiso. Y que eso era lo que hacías que tú subieras más rápido de rango en esa época. Si estabas en combate. Sí. O como ejecutar. No, no. Como de... Tenías que acabar con la guerrilla. Exacto. Como tú lo quieras llamar. Que te lo llames. Entonces como que él no quiso mucho. Y entonces como que por eso me quedó estancado en un momento ahí. Porque como que estaba como que no quería matar gente. Pero bueno. En fin. El punto fue que estaba en una montaña. ¿Qué rango llegó tu papá? Teniente coronel. ¡Adelante! Ya estaba en una montaña y un rollo que tenían que montar unas radios. Estaban en el grupo como en una celda. No sé en qué montaña de Venezuela estaban por ahí. Y uno de ellos dice que no. Que necesito hacer una conexión para una radio y broma. Y lanza un cable. Y lo lanza a un cable de alta tensión. Y dice que cuando la broma cayó, el tipo simplemente desapareció. O sea que se carbonizó en un nivel de que desapareció físicamente. En el instante. En el instante. O quedó como que... No, no, no. Que en el instante que fue así que... Desintegrado. ¡Wow! Que mi papá fue que... Bueno, entonces mejor no hacemos la llamada. ¡No vale! Que después llevo el pan. No se preocupe que después llevo el pan. Mira, aquí tenemos que ya pasar a la parte de Patreon. Sí, ya. Estamos listos por aquí. Coño, pero es que a mí me gusta hablar contigo. Bueno, pero como... Pero es que tú me gustas. Bueno, pero tranquilo. Vale, coño. Te estoy diciendo. Mira, aquí está Verosa. Y te atrevas a decir que la comida peruana no te gusta. La comida peruana a mí me gusta, pero... Y te voy a decir una cosa. En... No fue en Perú. Fue en Quito. En Ecuador comen cuy. Que es... ¿Quién fue que me contó que comió cuy? Coño. ¿Fuiste tú? Yo probé el cuy una vez. Yo fui a casa. Yo estudié con un muy buen amigo. Se llama Andrés Dávila. Ahorita es un roliteranco de odontólogo en Quito. Él estudió odontología conmigo en Venezuela, pero su papá era el cónsul o algo así. O el embajador de Ecuador en Venezuela cuando estábamos estudiando. Y él me invitó a Quito, a su casa. Este... Y bueno, yo fui, comí, jodimos. Bueno, teníamos como 23 años. O sea, gozamos. Y probé el cuy. Y el cuy me pareció... Primero, me dio mucha impresión... Ver el cuy. Coño, porque no es que te lo sirven así como que una carne, como si fuese algún... Bueno, te dan cuy mechado. Tú dices, bueno, cuy mechado. Pero es el cuy así, que te hace que... Ajá, es el cuy, coño, que le ves los dientes. Y a mí siempre me han gustado mucho los animales. Entonces yo decía, coño, este bichito, si estuviese vivo, yo lo sogo. Bueno, claro, la gente tiene cuy. Exacto, es un... ¿Cómo se llama el cuy? Pero es como el conejo. Es la misma vibra del conejo. Coño, ¿sabe cómo...? No, pero digo la relación que puedes tener. Que puedes tener un conejo de mascota, pero también un asado está rico. Bueno, pero si lo... Un cobayo. Un cobayo. Un cobayo. Un cobayo. Yo he hecho un caballo. Yo dije, no, bueno, imagínate. No, un cobayo, pero... Silvia le encanta la carne de caballo. Pero ¿cómo que se llama? Se llama ratón de... Conejillo. Conejillo de indias. Es un conejillo de indias porque además está el... Porque yo lo veo así, como que está el hámster. Yo lo veo como un conejillo de indias chiquitico. Y está el conejillo de indias que es como un hámster gigante. Porque no tienen cola, no es una rata, no es un ratón. Es como un... Marico, es como entre un castor... Es un bichito muy tierno. Es un bichito. Es un bichito. Pónmelo aquí vivo, un conejillo de indias. Ah, mira, ahí está. Ah, bello. Ahí está, bueno. Pero ese bicho, weón, se lo comen duro allá en Ecuador. Entonces yo lo probé y era un sabor fuerte. Como decir, un poco como conejo. Un poco como chivo. Ah, yo comí chivo una sola vez. Verga, chivo es fuerte, weón. Aquí comen mucho chivo. Sí, fuerte. Aquí hay una taquería que se pone enfrente de la casa los fines de semana y el olor es... Ah, no sabía. Es fuerte. La barbacoa. Ah, pero la barbacoa. Ah, no, pero la barbacoa es divina. Es chivo. No, pero también hay barbacoa de res. No, pero la barbacoa de chivo es terrible. No, pero yo he probado la barbacoa de chivo. No, vale, yo sí la he probado. A mí sí me gusta. Sí, mira, aquí está Sir Jameson comiéndose... Ah, no, este no. ¿Este quién es? Este es Johan G.K. Aquí tienes el cuyo entero que se lo va a clavar empanizado. Sin miedo. A mí me dio lástima. Y también la carne es como un poco a chivo, un poco a conejo y un poco a tocino. ¿También? Sí, es como... Y una vez probé la baba. No. El caimán. Sí, sí, sí. Marico, eso sí fue, huevón. Yo ayer vi un TikTok que me salió de una gente haciendo como una pasta de cocodrilo también. No, viejo. O sea, probé la baba o el caimán o no sé qué coño era, pero aquí en el Mercado San Juan, que es un mercado de comida exótica. Y es una carne que por más fuego que lleve, tú no... O sea, no se cocina como la del pollo o como la de la vaca, sino que siempre queda como un poco babosa. Ya. Y eso sí sabe. O sea, imagínate, tal cual, huevón, es entre pollo y pescado. Ok. Que es y que me pueden matar. O sea... Y en Chile pedí un sushi 24 horas, que eran 24 horas. O sea, yo salí de una función. Coño, el único sushi que está abierto es esto. Bueno, pídete un sushi. Marico, me han llevado un sushi de pollo. Que dije, qué aberración, huevón. El pollo estaba cocinado. Menos mal. No, bueno, menos. No, pues si no, tiene una... Salmonella. Salmonella. Salmonella roll. Pero igual es... El salmonella roll, pero igual el sushi de pollo fue muy fuerte. O sea, y lo peor es que era de pollo. Yo hice aquí, aquí yo, ya yo pasé un switch aquí en México que no pensé que iba a pasar. Que quizás aquí te sirven como con una salsita como de chipotle o una salsita rara. Y ahorita la deseo con el sushi. Si no tengo mi salsita con ese... Pero es que eso tiene México. Que México, con respecto a la comida, es muy regionalista. O sea, y todo lo que entra de afuera se mexicaniza. Pues la gente cree que la comida mexicana, por ejemplo, es que si el burrito y Taco Bell... Llegas aquí y no es nada de eso. Marico, nada de eso. O sea, los tacos no son como uno cree. Si tú vas a comer unos tacos en Estados Unidos, ni de vaina, son como los tacos reales. Esto que acabo de poner no es un taco. Supuestamente como que en... Esto no es un taco. Supuestamente he escuchado, no tengo las pruebas en la mano, que en Los Ángeles sí se come como más... Pues es que más Tex-Mex. No, 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 como que comes más mexicano de verdad. Pero si vas a Texas, no. No, y en El Paso. Sí, en El Paso es Tex-Mex. Así comida mexicana, mexicana. O sea, hay comida mexicana, mexicana y hay también... Que ya también es divino, que uno ya es como un cretino, ya también. Que ya comes y que... Esta comida, esta comida no... Esto no es mexicano. Esto no es mexicano. Pero tú sabes que me gusta de los Tex-Mex, que también lo comen acá. ¿Por qué, coño? Porque es divino. Los nachos con carne y queso. Ah, pero eso es un punto tradicional, sí. No, pero de aquí. No, no, de aquí no, de aquí no, de aquí no. O sea, yo nunca he estado... Pero yo no sé, ¿qué se come eso aquí? No. No. No sé, sé, porque es Tex-Mex, pues. De aquí en el Chili's. Ah, bueno, Chili's, ¿sabes? Pero me gusta de los Tex-Mex, eso es lo que más me gusta. Y tú sabes de dónde viene el burrito, te lo digo, que yo me lo aprendí. Pero el burrito sí es norteño, ¿no? Es chihuahua, ¿no? Es como es chihuahua. Pero es gringoso, o sea, es como por ahí fronterongo. Ya. Y es porque cuando estaban los campesinos sembrando lo... Bueno, en el campo, obviamente, tú no puedes ahí, coño, pues si estás en el campo no vas a caminar horas para ir a comerte unos tacos. Pero entonces venía en la época del recontracoño a la madre, que ese es el año, el año del 1900, recontracoño a la madre. Iban las personas que vendían la comida en burros. Ok. Y para no gastar en platos... Ya entiendo. Todos unos. Agarraban el arroz, los frijoles, la carne y la ponían en una tortilla gigante. Y la envolvían. Y de ahí salió el nombre burrito. Ahora quiere un burrito. El... Nada, lástima. El tic-toc. Ayer vi un tic-toc de uno que me dejó loco. Una receta de obrero venezolano. ¿Cómo? El Mortal Kombat. Yo no lo sabía. ¿No lo viste? ¿Qué tiene mortadela? Es un sándwich de mortadela. Verga, el Mortal Kombat. Día excelente nombre. Excelente nombre, México. Excelente nombre. ¿Qué le ponen? ¿Qué le ponen? Mortadela, tomate y... Mayonesa. Y mayonesa. Creo que es lo que yo lo creé. Y al menos en el video lo pican con herramientas... Lo hacen todos con herramientas de construcción. Claro, papá. Entonces lo pican como con una bicha, como una... Con un esmerismo, ¿cómo se llama eso? Claro. Y ponen tostada la mortadela como con una herramienta que calienta. Como algo para sellar. Claro, papá. Y lo pasé así y dije... Excelente. Excelente. El soldador. Es algo que yo comería. Mira, esta gente... Yo voy a asesinar a una persona. ¿Quién es? Atiende, atiende. Atiende aquí, atiende aquí. No, bueno, para ver. Para ver, atiende aquí. Te trancaron. ¿El banco? Sí, pero me tienen... Me están spameando, pero un nivel que ya es... Bueno, ayaca con Nutella ya es una vaina que va más allá. Mira, vamos a la parte... Nutella es un crimen. Es un crimen. Yo una vez monté una foto de una yaca frita, me iban quemando vida. No, vale, pero la yaca frita yo la vi y yo dije... Yo me lanzo una yaca frita, pero sí. Marico. Mira, el que no ha hecho yaca frita es porque no tiene la freidora. Exacto. Pero con Nutella, para la haya. Para la haya. Sí, sí, sí. Crímenes de lesa humanidad. Mira, vamos a la parte de Patreon, que además nos quedan que sí tres minutos, pero te voy a hacer unas preguntas íntimas. Está bien, está bien. No, no son íntimas, pero unas preguntas para ver cómo responden. Chao, los amo, los adoro. Suscríbanse en el canal de YouTube. Compren las entradas para Candela... Para Candela Tour. Y suscríbanse, por favor. Y suscríbanse, sí, coño. Se lo rogamos. Faltan 900 personas. Compren las entradas para... Para pagar la operación de José. No, vale. Ni Dios lo quiera. Coño, vale. Por Dios. Qué horror, marico. Ese es mi máximo miedo. Un GoFundMe. Un GoFundMe y uno jodido. Y que, por favor, ayúdenme. Estoy luchándola. Pero no, 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 no. Me voy a morir parado, huevón. Me voy a morir parado, viejo. Mira, compren las entradas para Candela Tour, que es mi nuevo stand-up. Está exquisito. Voy a cantar hasta un merengue al final. O sea, eso es una maravilla. En joserafaelguzmán.mx. Las tres primeras fechas son Ciudad de Panamá, Ciudad de México y Monterrey. Así que activo todo el mundo. Vamos para Patreon.